¿Qué es el fútbol de San Martín de los Andes? Para los que somos de San Martín de los Andes y otra institución creo que no podría con este trabajo, con este proyecto y cumplir con este objetivo. Creo que están en sus manos dejarnos bien representados a todos San Martín de los Andes. Es muy importante que sepan que van a tener el apoyo de la ciudad, el apoyo de nuestro intendente, el apoyo de nuestro gobierno para que ustedes puedan lucirse y dejarnos bien parados. En aquella época el club de acá tenía una cancha de pasto, acá se jugaban partidos importantes, había una liga muy importante en aquel momento que era la liga andina de San Martín de los Andes. Estas buenas personas que hoy me acompañan son parte de un equipo fantástico de aquella época. Uno de los mejores equipos que vistió la camiseta roja del LACAR y yo les voy a contar que tengo todavía una en mi casa. Así que yo me alegro mucho por ustedes que estén vistiendo nuestra camiseta. El club de acá para nosotros es el lugar donde nacimos, crecimos, nos llenamos de buenos ejemplos, de valores. Nuestros profesores, nuestros profesores de aquella época nos marcaban, nos enseñaban no solamente a jugar al fútbol, nos enseñaban a vivir, nos enseñaron valores, conductas. Salimos más o menos buenos porque nos tenían cortitos. Como muy bien dijo Gerardo, ojalá esto sea el inicio de poder mejorar, como siempre digo, todos los aspectos que hacen al tema del fútbol en San Martín de los Andes. Mejorar las canchas, mejorar las instituciones organizativas. Hay mucho esfuerzo a través del fútbol de gente que desinteresadamente trabaja, lo hacen a donores y demás con mucho esfuerzo. Siempre digo que la calidad del fútbol de San Martín de los Andes es muy buena, pero falta el acompañamiento de mejorar un poco las condiciones donde juegan los chicos, los jóvenes, las chicas. Estamos trabajando y ya tenemos comprometida la realización de una cancha de césped sintético. Tenemos el proyecto para que la cancha municipal, que hoy está casi abandonada, también tenga césped sintético. Y quizás el año que viene o el otro podamos ver el equipo de NACAR jugando en nuestra cancha con tribunas y con ustedes se parecen. Así que esto es el esfuerzo de un gobierno municipal que apuesta al deporte. Está buenísimo esto. Me tengo que pellizcar, me tengo que pellizcar, porque cuesta creer que sea cierto, ¿no? Pero hemos llegado acá, acá están los más comprometidos. Hay un montón de comprometidos que tienen que hacer un tremendo esfuerzo para, con monedas, con las monedas que se dispone, llevar adelante esto. Cuando uno habla del Club LACAR sabe que el Club LACAR tuvo identidad siempre. Que en San Martín de los Andes también tuvimos una nostalgia, un dolorcito cuando se tomó una decisión de que la cancha no estuviera más. Pero la comisión se ha encargado de revivirlo y de ver el sentido que alguna vez tuvo. El Club LACAR inicia su actividad, obviamente con el fútbol, y que fue tan importante para San Martín de los Andes. La intención fue hacer un puente histórico, humano, entre el recuerdo y lo presente, lo actual, y el futuro que pueden generar. No ellos, hoy les toca conducir la nave, llevarla adelante. Pero por lo que trabajamos nosotros son todos los pibitos, los nenes que están en el Club, que son un montón, cada vez son más. Y es por ellos que estamos trabajando. Yo hoy estoy de paso. En algún momento voy a decir misión cumplida y alguien más va a tener que seguir. Y si hay mucha gente, es más fácil. Pero no quiero que vuelva a pasar que cuando se fue esa subcomisión o que se fue Juan, se vino todo abajo porque no había quien pudiese continuar con la tarea. Este recontra meritorio, lo que están haciendo del municipio, el apoyo al deporte, se vino muy abajo el deporte. Entonces, Seba también se está rompiendo el lomo con el Sef para meterle. Y después de seis años de estar en la liga, sé que mucha gente como hoy el Ñato Bermedo, que está ahí en el fondo, que hace añares que está metido. Añares que está metido con los pibes y sigue estando a esa gente a la que hay que apoyar. José Zanata dejó su vida a la cancha. José Zanata hizo todo por su familia y por el fútbol, que es lo que más quería. José Zanata hizo todo eso por sus amigos y el gimnasio principal del club se va a llamar José Zanata. Besos prometidos. ¡Gracias!